Hola, hola, una vez más aquí Joseph Leto, un video más para City Tour El Salvador. Estábamos más que emocionados al ver que muchos turistas siguen viniendo a nuestro país y eso se puede ver cada día cuando tú vas al Centro Histórico, te encuentras con muchas personas que nos visitan de diferentes naciones, así que acompáñanos a este video más que emocionante. Hola, hola, aquí una vez más Joseph Leto, un video más para City Tour El Salvador. Me acompaña Anita, saludos Anita. Hola. Aquí estamos, ¿dónde Anita? En la Catedral de Santa Ana. Bueno, vamos a pedirte que nos acompañe a esta aventura ya que se acerca lo que son las fiestas julias y queremos compartir tu información valiosa, así que acompáñanos. Continuando con el tema, quiero comentarte que nos encontramos en la Catedral de la Ciudad Morena porque estamos aquí de nuevo, porque estamos a punto de celebrar lo que son nuestras fiestas patronales y esta video reseña lo queremos hacer con motivo de la celebración del Carnaval Juliano, el cual dará inicio este viernes 14 de julio, donde anteriormente era la calle a la China sobre el Bypass a la altura casi de la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Ahí se va a comenzar a las 6 de la tarde lo que es la inauguración del parque de los juegos mecánicos de atracción. Tú puedes llegar con tu familia y disfrutar lo que es las ruedas completamente gratis el viernes a las 6 de la tarde. Tú puedes llegar ahí y ver cuáles juegos mecánicos son los que te llaman más la atención y acercarte. Quiero comentarte también que en Catedral ya están preparando lo que es las mañanitas. Ahí puedes ver el altar ya decorado con la señora Santa Ana, la patrona de la ciudad, denominada patrona de la ciudad de Santa Ana. En celebración a ella se va a hacer lo que es el Festival Juliano en Santa Ana. Ahí puedes ver ya un altar muy bonito, muy decorado. Ahí puedes ver unas tomas panorámicas para que pueda ver, van a haber excursiones que seguramente vendrán de diferentes puntos del país. Estábamos ahí en Catedral haciendo diferentes tomas ya más con detalles. En el video anterior de Catedral vas a ver un recorrido por si no conoces Catedral y estás a punto de venir a Santa Ana por el Festival Juliano. Ahí tienes una video reseña, te comento, tenemos un listado que se llama ¿Qué lugares visitar de Santa Ana durante la fiesta julia? Puedes buscarlo ahí en YouTube y te vas a encontrar muchos puntos de Santa Ana donde tú puedes venir a pasear en familia. Aprovecha esta época, van a haber muchas excursiones de diferentes puntos del país. Vienen de San Salvador, de Apopa, de Sollapango y diferentes lugares. Más hoy que nuestro país está disfrutando de lo que es un poco de tranquilidad en cuanto a la violencia. Pues se pueden aprovechar para hacer planes y desarrollar turismo interno. Quiero comentarte también que hay una inauguración de lo que son las mañanitas. En las mañanitas regalan Chuco. Te dan la revista donde vas a ver toda la programación. Domingo 16 a las 5 de la mañana frente a Catedral. Puedes acercarte. Hola, pues aquí hemos llegado al final de este video. Esperamos que haya sido de tu grado. No sé si quieres agregar algo, Anita. Bueno, les invitamos a nuestras fiestas patronales. Porque aquí estamos aquí en Catedral. Les invitamos a toda la población y a nuestros hermanos, viajeros, que les placeros. Que vengan y visiten nuestra ciudad. Pero hoy estamos en Santa Ana. Y vamos a terminar este video diciendo como todos al contar tres. ¡Ay, qué chulo!